El pueblo, dos cañadas en esta corta victoria Vaya, así se torna los abiertos de Aterrario Vaya escuela, vaya escuela Con sus cuacos en luz y por aquí los hombros Con poder de ser, luego resistemos por tiempo Vaya, así se torna los abiertos de Aterrario Vaya escuela, vaya escuela con sus cuacos en luz y por aquí los hombros Así, hace un nuevo abiertos de Aterrario Vaya escuela, vaya escuela con sus cuacos en luz y por aquí los hombros Y también, al igual de alivio que los hombros Ven de ser, luego resistemos por tiempo Y no, Pedro, de la cultura Oye, así se torna los abiertos de Aterrario Vaya escuela, vaya escuela, vaya escuela Vaya escuela, vaya escuela, vaya escuela Vaya escuela, va escuela Vaya escuela, vaya escuela, va escuela ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!